Ya. Buenos días, mi nombre es María Andrea Negres, yo soy del grupo de reumatología y el día de hoy vamos a hablar de síndrome antifosfolípico, el talón de Aquiles de los ACOT. Entonces quería empezar hablando de que digamos que tenemos a lo largo de la historia, pues hemos tenido diferentes estrategias de anticoagulación. Inicialmente pues teníamos la warfarina, que si bien era un muy buen medicamento, sabíamos que tenía ciertas limitaciones con respecto pues al seguimiento y al perfil de seguridad. Sin embargo, con el advenimiento pues de los anticoagulantes directos, hemos podido ver que existen medicamentos anticoagulantes orales que tienen un mejor perfil de seguridad y una mejor eficacia. Desde entonces se ha querido evaluar en qué escenarios pues realmente estos anticoagulantes directos tienen mejor papel y hemos visto a lo largo de los estudios que hay indicaciones muy claras donde pues los anticoagulantes directos realmente al compararlos con la warfarina pues sí son mejores. Estos pues lo tenemos claro en la fibrilación auricular no valvular y en la enfermedad tromboembólica venosa donde vemos pues que todos estos anticoagulantes directos realmente sí han mostrado un beneficio al compararlo con la warfarina. Sin embargo, existen otros escenarios donde realmente esto no está tan claro y no hemos visto ese beneficio que veíamos en los escenarios previos y es ahí donde pues necesitamos comenzar a hablar del tema. Estos escenarios donde no está muy claro la indicación de lados anticoagulantes directos es la fibrilación auricular reumática y lo que nos trae hoy en día a la charla, el síndrome antifosfolípidos donde realmente no hemos visto ese beneficio y es ahí donde pues nos preguntamos si realmente estos escenarios son el talón de Aquiles de los anticoagulantes directos. Antes de empezar de hablar del tratamiento como tal y de por qué puede llegar a ser o no el talón de Aquiles es importante entender de qué se trata este síndrome y qué es esta enfermedad. Entonces, el síndrome antifosfolípico es un trastorno autoinmune multisistémico caracterizado clínicamente por una trombosis recurrente y presencia de complicaciones en el embarazo. Este es un trastorno que puede ser tanto primario como secundario y se caracteriza por la presencia de las trombosis ya sea arteriales y venosas y las complicaciones obstétricas en presencia serológica persistente de ciertos anticuerpos antifosfolípidos que son los que enmarcamos acá como los anticardiolipinas, betados, glicoproteínas y el anticoagulante lúpico. Realmente, pues, es una enfermedad que tiene, digamos, la prevalencia en la población general es desconocida. No hay estudios robustos o estudios poblacionales que nos hablen claramente de la incidencia y la prevalencia, pero sabemos, pues, que la incidencia es más o menos 5 nuevos casos por 100.000 habitantes y la prevalencia ronda los 40 a 50 casos por 100.000 habitantes. Un espectro de la enfermedad es el SAF catastrófico que, si bien, pues, no es tan frecuente, sí es el más letal de todos. Y la otra importante es la prevalencia de los anticuerpos antifosfolípidos, donde vamos a ver que no siempre, pues, están, que pueden estar presentes y no siempre estamos ante un síndrome antifosfolípido. En los casos de lupus y tematos o sistémico, donde pueden llegar a estar persistentemente positivos entre un 20 y un 30 por ciento y en sujetos sin enfermedad autoinmune, donde también podemos ver la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y eso también es importante tenerlo en cuenta. Como les decía, pues, el síndrome antifosfolípico es un espectro de una enfermedad. Ya tenemos el espectro trombótico, obstétrico, catastrófico y el serológico y cada uno de ellos, pues, va a tener sus características. Cuando hablamos del espectro trombótico, pues, hablamos de la presencia de trombosis venosa o arterial. Ya cuando hablamos del obstétrico, nos enfocamos principalmente en la morbilidad obstétrica. El catastrófico, como les decía, es el más letal de todos y se trata de complicaciones trombóticas micro y macrovasculares que afectan múltiples órganos de forma simultánea o, pues, en un corto periodo de tiempo y ya el serológico donde vamos a tener la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y en estos casos es importante tenerlo en cuenta porque la presencia de estos anticuerpos sí va a marcar, son marcadores importantes de trombosis, de morbilidad obstétrica y, digamos, dependiendo de los títulos y de cuántos de ellos tenemos positivos, sí vamos a tener un mayor riesgo trombótico y es ahí, pues, que es importante empezar a pensar en el tratamiento. En el 2023 salió, pues, los nuevos criterios clasificatorios de la ACR donde, digamos, que nos permitió básicamente tener una mejor especificidad y sensibilidad a la hora, pues, de clasificar este síndrome. Digamos que lo importante inicialmente es tener presentes los seis dominios de los que ellos hablan y asociado, pues, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Sabemos que tener alguno de estos dominios más la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos son los criterios de entrada para, pues, poder empezar a clasificar el síndrome como tal una vez uno de ellos esté presente. Ya cuando nos adentramos a los dominios como tal vamos a ver, pues, que tenemos un dominio a nivel tromboembólico venoso, un tromboembólico arterial que también hay que tenerlo en cuenta, a nivel microvascular, donde también es muy importante evaluar la presencia de trombosis, la parte obstétrica de la que hablábamos previamente, a nivel cardíaco, donde vamos a hablar principalmente como a nivel valvular, hematológico, y ya cuando hablamos más que todo de la parte paraclínica, pues, como les decía, es muy importante tener en cuenta los anticuerpos antifosfolípidos porque dependiendo de los títulos y la positividad de cada uno de ellos, pues, nos van a marcar un riesgo trombótico. Esto, pues, nos da un score total que nos va a permitir finalmente clasificar el síndrome antifosfolípico y como vemos acá en la comparación entre los criterios del 2023 y los criterios previos de esa foro que teníamos en el 2006, pues, nos brinda una mayor especificidad, un 99% y una sensibilidad del 84% pues, para este síndrome. Con respecto a la estratificación de riesgo, esto también es algo, digamos, nuevo, pues, nuevo parcialmente lo que habla la ACR, donde vamos a ver que es muy importante nuevamente la positividad y los títulos de los anticuerpos antifosfolípidos que, pues, nos van a marcar un riesgo trombótico importante ya que al tener el anticoagulante lúpico positivo, ser un paciente triple positivo o tener anticardiolipinas aisladas persistentemente positivas a títulos medianos o altos, pues, vamos a entrar a una categoría de alto riesgo y sobre todo de un alto riesgo trombótico que se tiene que tener en cuenta a la hora de anticoagular. Con respecto al tratamiento, pues, vamos a ver que se divide en dos perfiles importantes. Está la tromboprofilaxis primaria que nos va a hablar principalmente de la prevención de trombosis en aquellos sin eventos previos, el manejo convencional de los factores de riesgo cardiovasculares y comorbilidades. Esto también es muy importante tener en cuenta que no se trata solamente de algo serológico, sino se trata también de evaluar al paciente como tal también en la parte clínica y en todas las comorbilidades que pueden llegar a acompañarlo y que de por sí aumentan el riesgo trombótico y el uso de, y digamos que acá el uso de ASA debe estar limitado a pacientes con un perfil de muy alto riesgo. Los escenarios básicamente son asintomáticos con perfil de alto riesgo, asintomáticos con LES y SAP obstétrico sin trombosis y cuando hablamos de tromboprofilaxis primaria estamos hablando principalmente del uso de ASA y como les decía, el escenario del uso de ASA en estos pacientes no es muy claro, donde está más claro es en el SAP obstétrico sin trombosis donde en ellos sí es evidente que tienen mayor riesgo trombótico y tenemos mayor evidencia para determinar si se puede o no utilizar la aspirina. En los otros dos escenarios digamos que la evidencia no está muy clara, la mayoría son estudios observacionales, pero en términos generales cualquiera de estos dos escenarios hay que individualizar al paciente, evaluar tanto el riesgo trombótico como desangrado y a partir de eso definir pues si se benefició o no de manejo con ASA. Ahora para hablar principalmente de lo que nos compete en esta charla que es la tromboprofilaxis secundaria, son los eventos trombóticos venosos no provocados y los arteriales que deben ser tratados con anticoagulación de forma indefinida. Y es ahí cuando nos surge la pregunta ¿Cuál es la mejor estrategia de anticoagulación? Y nos vamos nuevamente a nuestros anticoagulantes directos versus la warfarina. Entonces esta pregunta pues se ha venido estudiando en diferentes escenarios desde hace un tiempo. El primero que tenemos acá es en el 2016, el RAPS, que quiso comparar el uso de ribaroxaban versus warfarina en pacientes con síndrome antifosfolípido trombótico, con o sin lupus, fue un estudio aleatorizado controlado de no inferioridad que se realizó en el Reino Unido durante el 2014. Incluyeron aproximadamente 116 pacientes que tenían SAF y la idea era aleatorizarlos a warfarina, continuar el mismo esquema con el que ellos venían previamente o cambiarles el esquema de ribaroxaban 20 miligramos cada día. Se incluyeron pacientes que tuvieran un SAF trombótico con al menos un evento tromboembólico mientras habían recibido un manejo inadecuado o subterapéutico y que a partir de ese evento tromboembólico hubieran estado recibiendo warfarina con una meta de INR de 2.5 durante al menos tres meses desde ese último evento tromboembólico que habían tenido y los criterios de exclusión pues eran aquellos pacientes que habían tenido un evento arterial o tromboembólico tomando warfarina con un INR en metas, es decir, que nunca hubieran estado inadecuadamente anticoagulados ni en un rango subterapéutico aquellos menores de 18 años embarazados o lactancia con una tasa de filtración menor a 29 que tuvieran compromiso hepático o manejo con cualquier medicamento que pudiera tener interacción con la warfarina o con los anticoagulantes directos y que pues realmente no fueran adherentes al manejo con warfarina. El desenlace que se evaluó fue el cambio porcentual en el potencial endógeno de la protrombina hasta el día 14 con inferioridad definida con una diferencia menor al 20% y pues se hizo un análisis realizado con intención a tratar. El evento de seguridad que se quiso evaluar fue eventos adversos graves y eventos hemorrágicos desde el baseline hasta el día 210. Las características de la población en este caso eran pacientes que tenían más o menos 47, 50 años la mayoría de ellos mujeres importante hacer la aclaración como habíamos hablado previamente los factores de riesgo cardiovasculares en estos pacientes son importantes porque confieren a su vez un riesgo trombótico entonces aquellos pacientes con ribaroxaban tenían sobrepeso si los comparamos con los de warfarina que pues estaban en obesidad digamos que eso es una acotación que hay que tener en cuenta como vemos algunos de ellos tenían lupus los mismos en cada uno de los grupos la dosis de ribaroxaban era 20 miligramos sin embargo si había que hacer algún ajuste de acuerdo a la tasa de filtración glomerular se lograba realizar y con respecto a los anticuerpos antifosfolípidos vemos acá pues que lo dividieron por categorías dependiendo pues de la positividad de cuál anticuerpo antifosfolípido y cuál era el título principalmente vemos que la categoría uno hablaba de la presencia de uno o más anticuerpos antifosfolípidos en cualquier combinación la categoría dos a la presencia de un anticoagulante lúpico solito categoría 2b presencia de anticuerpos anticardiolipinas solo y categoría 2c presencia de antivetados glicoproteínas solo y acá tenemos los eventos trombóticos que ellos habían presentado previamente cuando se encontraban o en un rango subterapéutico tomando inadecuadamente la warfarina que es los que vemos acá donde tenemos los eventos tromboembólicos tanto a nivel como TVP como tromboembolismo pulmonar esto finalmente fueron los resultados donde se observó que al día 42 el cambio porcentual en el potencial endógeno de la protrombina fue mayor en el ribaroxaban con una pesta estadísticamente significativa sin embargo no alcanzó el umbral de no inferioridad y con respecto al desenlace de seguridad como vemos acá pues realmente no hubo eventos de trombosis o sangrados mayores en ninguno de los dos grupos hubo cuatro eventos adversos serios en cada uno de ellos es decir tanto en la warfarina como en el ribaroxaban y con esto concluyeron finalmente que el ribaroxaban si bien no alcanzó el umbral de no inferioridad pues realmente no hubo un incremento a nivel del riesgo trombótico por lo que realmente podría ser efectivo y seguro en pacientes con SAD y con tromboembolismo con algún evento tromboembólico previo posteriormente sale este estudio también en el 2016 este ya no evaluaba a ribaroxaban sino a davigatran y estaba basado principalmente en los estudios pivotales que se habían hecho de davigatran este pues fue un análisis post hoc y básicamente lo que ellos querían evaluar si realmente la presencia de alguna trombofilia podría afectar el desenlace tanto pues de seguridad como de presencia de eventos tromboembólicos nuevos con el uso de davigatran versus warfarina acá evaluaron diferentes tipos de trombofilias porque la idea era evaluar pues en general si la trombofilia podía impactar con respecto al tratamiento y entre ellos pues tenemos el síndrome antifosfolípido donde lo tenemos acá digamos que la población no fue tan grande pero pues igual se incluyó esta trombofilia como tal los criterios de inclusión realmente eran los mismos que se utilizaron en los estudios pivotales tanto en el recover con el recover 2 y en el remedy donde teníamos pacientes mayores de 18 años con un nuevo evento tromboembólico sintomático confirmado objetivamente que se aleatorizaban a recibir ya fuera warfarina o davigatran sin embargo en ellos pues si se inició como una terapia puente donde aquellos que recibían warfarina recibían adicionalmente 5 días adicionales de anticoagulante parenteral hasta lograr un INR mayor a 2 y a partir de ahí continuaban con su warfarina y aquellos con davigatran igual recibían esa anticoagulación parenteral y una vez se hacía el cambio a los 5 días de la warfarina pues también se realizaba el cambio a davigatran 150 miligramos cada 12 horas y lo llevaron a una terapia por 6 meses aproximadamente que fue pues lo que se demoró el estudio el remedio a su vez también evaluaba pacientes mayores de 18 años que tuvieron un tromboembólico sintomático confirmado objetivamente tratados con un anticoagulante por 3 a 12 meses aproximadamente a ellos los aleatorizaron a recibir davigatran 150 miligramos cada 12 horas o warfarina con un INR también entre 2 y 3 acá el tiempo fue un poco más largo entre 6 a 36 meses que también pues es importante tenerlo en cuenta con respecto a los desenlaces como tal se evaluó en el ricoer en el ricoer 2 la recurrencia de eventos tromboembólicos sintomáticos confirmados objetivamente que hubieran estado relacionados con la muerte desde la aleatorización hasta el final del periodo de tratamiento que fueron 6 meses y el desenlace de seguridad fueron eventos hemorrágicos mayores y aquellos eventos hemorrágicos no mayores clínicamente relevantes y con respecto al remedio igual también se evaluó la recurrencia de eventos tromboembólicos sintomáticos relacionados con la muerte el periodo se extendió un poco más entre 6 y 36 meses y a nivel de seguridad también eran eventos hemorrágicos mayores con el compuesto entre eventos clínicamente relevantes no mayores con ello pues concluyeron finalmente como vemos acá en esta tabla que no hubo diferencias estadísticamente significativas en los desenlaces primarios evaluados en los pacientes con SAF y las tasas de sangrado pues realmente acá lo que vemos es que fueron menores en el grupo de David Gatran logrando una significancia estadística en la categoría de cualquier sangrado entonces como vemos realmente pues no hubo diferencias entre el desenlace primario y con respecto al desenlace de seguridad pues si se vio menos eventos de sangrado y con esto concluyeron que la eficacia y la seguridad de David Gatran pues realmente no se ve afectada en presencia de una trombofilia o siendo ella el síndrome antifosfolipio posteriormente ya en el 2018 tenemos este nuevo estudio que se llama el TRAPS este nuevamente se hizo con Rivaroxaban y lo que querían evaluar era comparar el Rivaroxaban versus la warfarina en pacientes con alto riesgo con síndrome antifosfolipio fue un estudio aleatorizado controlado fase 3 de no inferioridad doble ciego donde comparaban el Rivaroxaban a 20 miligramos día o de acuerdo a la tasa de filtración glomerular también lo ajustaban versus warfarina con una meta entre de INR entre 2 y 3 en pacientes con SAP de alto riesgo que los definían como aquellos pacientes que tuvieran que fueran triple positivos como vemos en este cuadrito de acá donde todos ellos tenían pues los 3 anticuerpos positivos los criterios de inclusión eran pacientes entre 18 y 75 años triple positivos que tuvieran una historia de trombosis confirmada objetivamente ya fuera arterial venosa o microtrombosis triple positivo y acá les pongo pues los títulos con los cuales ellos evaluaron la positividad de estos anticuerpos que pues también están incluidos en la guía eular y acá pues es importante tener en cuenta pues que esto sí configura ya un alto riesgo y eso era lo que ellos querían evaluar los criterios de exclusión eran pacientes pues que tuvieran hipersensibilidad al ribaroxaban compromiso renal hepático embarazadas que estuvieran lactando que estuvieran con tratamiento concomitante con otros anticoagulantes o que estuvieran en manejo con otros medicamentos que también pudieran tener interacción ya fuera con la warfarina o con el anticoagulante directo el desenlace a evaluar era la presencia de eventos tromboembólicos sangrado mayor y muerte por causa vascular y como les decía solo se incluyeron pacientes con un perfil de alto riesgo se incluyeron en su mayoría mujeres entre 46 y 50 años todos estos si bien tenían sobrepesos pues ninguno entraba a la categoría de obesidad acá está la positividad de los anticuerpos antifosfolípicos que teníamos presentes los eventos trombóticos que habían tenido previamente y los factores de riesgo cardiovascular que confieren de por sí pues un mayor riesgo trombótico y que también querían evaluar como resultados como vemos acá vemos que el ribaroxaban pues tuvo 11 eventos comparado con la warfarina del desenlace primero que se quería evaluar con una pesta estadística más significativa e importante del TRAPS es que fue un estudio que se tuvo que detener prematuramente por exceso de eventos trombóticos y hemorrágicos en el brazo de ribaroxaban como vemos acá entonces y con respecto digamos al desenlace también de seguridad pues igual de todas maneras vemos que el ribaroxaban pues tuvo una mayor cantidad de eventos de sangrado de trombosis arterial y que por ende fue este motivo que por este motivo fue que se tuvo que detener antes vemos acá en la gráfica el ribaroxaban con muchos más eventos comparado con la warfarina y a partir del TRAPS fue que se concluyó que el ribaroxaban pues no es un medicamento que podría utilizarse en aquellos pacientes con síndrome antifosfolipio triple positivo ya en el 2022 digamos que se evaluó intentar utilizar otro anticoagulante directo como es la PIXAVAN comparado también con la warfarina en aquellos pacientes con síndrome antifosfolipio trombótico fue un estudio multicéntrico prospectivo randomizado en pacientes con SAF trombótico digamos que este estudio tuvo cambios en el protocolo que ya más adelante se los voy a mostrar pero inicialmente la dosis que recibían los pacientes era PIXAVAN de 2.5 cada 12 horas versus warfarina con una metadNR en 2.3 en pacientes también con SAF de alto riesgo acá vemos cómo se comportó el estudio digamos que se inició con una dosis de PIXAVAN de 2.5 miligramos cada 12 horas y la razón por la cual se inició a esta dosis es porque basado en algunos estudios de terapia extendida donde comparan el PIXAVAN a 5 miligramos versus PIXAVAN con 2.5 miligramos cada 12 horas pues demostró que realmente no tenía mayor beneficio el uso de PIXAVAN a dosis de 5 miligramos comparado con 2.5 esto todo en terapia extendida de anticoagulación entonces esa fue la razón por la cual inician con esta dosis de 2.5 miligramos sin embargo cuando se incluyen los al principio cuando ya incluyen 25 pacientes en este momento hay tres pacientes que presentan un accidente cerebrovascular en el grupo de Rivaroxaban y por ende deciden que pues estos pacientes los pasan de una vez al brazo de Warfarina y deciden aumentar la dosis a 5 miligramos cada 12 horas como lo venían pues como las dosis que usualmente se utilizan sin embargo posteriormente ya habiendo reunido 30 pacientes otros tres pacientes hacen otro pues accidentes cerebrovasculares y por ende ellos deciden excluir a todos los pacientes que tuvieran eventos tromboembólicos arteriales y continuar únicamente pues con y los pasan a todos al brazo de Warfarina y continúan pues únicamente con aquellos con eventos tromboembólicos venosos y es por esto que acá excluyen a estos pacientes con trombosis arteriales finalmente pues terminamos con una dosis de 5 miligramos cada 12 horas habiendo excluido a estos pacientes con eventos tromboembólicos arteriales principalmente aquellos con ACV y acá pues nos muestran cuáles fueron finalmente pues la cantidad de pacientes que terminan incluidos después de los cambios del protocolo y los desenlaces que querían evaluar en este caso era la combinación de trombosis arterial y venosa y muerte vascular y seguridad sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante como vemos acá pues 6 de 23 pacientes en el grupo de Apixaban presentaron recurrencia de trombosis arterial principalmente todos ellos fueron ACV y 0 de 25 pacientes en el grupo de Warfarina presentaron recurrencia de trombosis y como vemos acá en la gráfica pues el Apixaban con el Apixaban pues los pacientes si presentaron mayor pues presentaron mayor eventos de trombosis principalmente arteriales y con esto concluyen finalmente que pues el Apixaban en el uso de Apixaban en aquellos pacientes con un síndrome antifosfolipio triple positivo pues si presentan mayor riesgo sobre todo de trombosis si tienen mayor riesgo sobre todo de trombosis arterial finalmente este es un metanálisis que salió en el 2023 que reúne todos los estudios que hemos hablado previamente está el RAPS en el 2016 el TRAPS en el 2018 y el AstroAPS en el 2022 que fue el que les acabo de mostrar y básicamente este metanálisis esta es una gráfica donde nos muestran cuáles de los pacientes que fueron incluidos en cada uno de los estudios eran triple positivos y cuáles de ellos habían presentado qué tipo de evento tromboembólico ya fuera arterial ya fuera venoso también y como vemos acá en los desenlaces que se valoran en este metanálisis cuando hablamos de eventos arteriales vemos como el uso de anticoagulantes directos si muestra un mayor riesgo de trombosis arterial particularmente en el ACV como pues habíamos visto a lo largo de la presentación y es por ende que pues en estos pacientes realmente el uso de anticoagulante directo pues no está recomendado en estos momentos cuando hablamos de eventos tromboembólicos como vemos pues realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas en trombosis venosa y cuando hablamos de sangrado pues tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en sangrado mayor ya cuando nos dirigimos y hacemos como un subgrupo a los triple positivos claramente en los eventos arteriales si hay un mayor riesgo de trombosis arterial en aquellos pacientes que están en manejo con anticoagulantes directos esto no sucede tanto en el riesgo de sangrado como vemos pues no hay ninguna diferencia con esto pues básicamente lo que se concluyó es que aquellos pacientes que tuvieran un síndrome antifosfolipio triple positivo principalmente pues el uso de anticoagulantes directos si les convieron les confieron mayor riesgo de trombosis arterial del compuesto entre trombosis venosa y arterial y sobre todo de ACV es por esto que las recomendaciones pues eular actualmente que tenemos en la tromboprofilaxis secundaria del síndrome antifosfolipio se recomienda el uso de warfarina como primera línea de tratamiento con un INR entre 2 y 3 no recomiendan el uso de rivaroxaban en pacientes triple positivos y pues realmente no recomiendan el uso en este momento de anticoagulantes directos y con respecto a la trombosis arterial de igual manera se recomienda el uso de warfarina únicamente digamos que el INR en estos casos si puede variar entre 2 y 3 o 3 y 4 pero digamos que no recomiendan el uso de rivaroxaban o ningún DOAC en pacientes triple positivos con trombosis arterial por alto riesgo de recurrencia este digamos que es del metanálisis que les mostraba previamente donde vemos claramente que en el síndrome antifosfolipio pues la recomendación es el uso de warfarina sobre todo pues para prevenir estos eventos tromboembólicos arteriales muchas gracias 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 por ver el video.